Jim, con Valentía, Daniel y Onix, junto a Double D, una T, y vamos enfocado. Quiero estar en el dinero, eso es algo pasajero y ligero, mi enfoque celestial, eso en mi vida es lo primero, mi enfoque sí que tiene un valor verdadero, no se engaña y en su vacía no hay un agujero. Mi enfoque es que de I.O.S. te toque y identifica por todo el bloque, que causa un impacto en tu vida que contigo choque, pa' que no te me desenfoque. Jesús dijo ir por todo el mundo y predicar este evangelio, a todas criaturas y al trabajo en el colegio, de no hacerle esto sería sacrilegio, esto es pa' nosotros privilegio. ¿Cuál es tu causa? ¿Tu visor? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu causa? ¿Tu visor? ¿Cuál es tu enfoque? Enfócate y vive con pureza, que al verdadero rey le vas a rendir cuentas. Díngase, distíngase, por ser de aquellos que no comprometen los valores. Yo me venenado, por la maldad que desorienta, del que está desubicado, voy acelerado, porque suponga la verdad me lo llevo enredado. Enfocado, voy concentrado, no voy a olvidar ni el lío ni educando a los que están quedado. Oye tú, sí, tú mismo, enfócate. ¿Cuál es tu causa? ¿Tu visor? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu causa? ¿Tu visor? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu causa? ¿Tu visor? ¿Cuál es tu enfoque? En Cristo me enfoque. En Cristo me ilumina el camino cuando se me apaga el foco. En Cristo me enfoco. Con ojos y yo pego, me desenfoco. En Cristo me enfoco. En Cristo me alumbra con su faro y me resplandece. En Cristo me enfoco. En Cristo me enfoco. En Cristo me alumbra con su faro y me resplandece. ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu visor? ¿Cuál es tu enfoque? Enfócate, Cristo, el faro, este es Daniela el valiente Onis de Sentinela, Do Bordi, Blaste, Mambo Teo Music Do Bordi, Bomba Limpia, para Mambo Teo Music Do Bordi, Bomba Limpia, para Mambo Teo Music